Muy buenas amigas y amigos, y estamos en otro capítulo de tutorial blogger 2019 para todos ustedes. En este espacio que hemos dado en llamar un tutorial blogger 2019. Ya estoy casi haciéndose o repitiendo tutorial blogger 2019. Ya es la tercera vez que lo digo tutorial blogger 2019. Hoy vamos a implementar lo que vimos la vez pasada. Y vamos a aprender un poco de CSS para las entradas. Así vemos que el CSS no es solamente para hacer plantillas HTML. No es solamente para hacer plantillas sino también para mejorar las entradas. Y nos vamos a esta entrada como ejemplo para mejorar. Y vamos a implementar ya lo que habíamos visto el otro día con el índice. Ya que es un post, no es muy largo, pero bueno. Ahí se le puede poner un lindo índice acá arriba. Y se puede hacer CSS y vamos a ver cómo se hace. En otra forma de hacer el índice y hacer varias cosillas más. Espero que se entretengan. Antes que nada voy a frenar un poco en mi ímpetu. Volvemos para atrás. Y voy a mostrar cómo hago esto. Nos vamos a entradas. Editar. Vamos a editar esta entrada. Que la voy a dejar puesta así para que vean la diferencia al final del video. Me voy a editar. Y me voy al HTML. Antes que nada vamos a bajar esto. Y aquí vamos a poner en un subtítulo. Vamos a poner índice todo con mayúscula. Y muy bien. Ahí tenemos un índice. Perfecto. Nos vamos al HTML. Y vamos a buscar la palabra índice. Todo esto es la imagen que había arriba. Y acá está índice. Y qué vamos a hacer con esto. Es un h3 índice. Y lo vamos a poner. Bajamos esto. Y vamos a poner una etiqueta div. Con minúsculas por favor. Ahí está. div. Y le vamos a poner como id. Igual a índice. Ni más ni menos. Índice. Cerramos nuestra etiqueta. Div. Y vamos a bajar por acá. Acá al final del h3 cerramos la etiqueta div. Que era índice. Sí. Muy bien. Vamos a dejar un espacio. Y vamos a ponerle a esto una lista. Tan solo una lista. Que se va a tener el nombre de... Lo podemos hacer acá. Y para eso voy a escribir algo ahí abajo. De índice. Para que se vean redactar. A, 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 A. Es el mismo A, 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 A que había escrito por acá. Ahora me lo lleno todo ahí. Este A, A, A. Cuando uno no encuentra. No sabe en dónde se va a encontrar al redactar. Escribís algo. Escribís una A. Repetí varias cosas. Varias letras. Y entonces así sabemos en dónde va a quedar esto. Ahí está. Acto seguido nos vamos a esto. Una lista numerada. Y lo vamos a hacer un poco más fácil que el otro día. Y le vamos a poner lista numerada. En el cual A, A, A se va a convertir en... Para que... Mirá, tendría que haber llegado acento eso, eh. Soy un analfabeto. Crear un blog. Y esto va a apuntar al primer título. Hacemos un enter y vamos al título 2. Que se llamaba... Para que crear un blog en Blogger. Para que... Crear un blog en Blogger. En realidad esto estaría mal. Esto tendría que ser... ¿Por qué? ¿No? Es más, lo voy a arreglar ahora. Porque si no queda... Para que crear un blog. Para que crear un blog. Y siempre está respondiendo a la misma pregunta. En realidad la primera es... ¿Por qué crear un blog? Y después para que crear un blog en Blogger. Y por último... Nos vamos a... ¿Cómo crear un blog en Blogger? Entonces responde a tres preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo crear un blog en Blogger? Y esa es mi lista. Mi índice. Acá le vamos a poner un acento que nos había faltado. Ah, mirá. El otro se lo había puesto. Y cómo crear un blog en Blogger. ¿Está todo bien escrito? Perfecto. Muy bien. Y ahora le vamos a poner a esto. Nos vamos a... O nos volvemos a HTML. Volvemos a buscar esta lista. Que tiene que estar por aquí. Y entonces me hace las All. Que es lo mismo. Las All y las All. Y a este div índice. Ahora van a ver qué podemos hacerle a este div que hicimos acá. Nos vamos acá arriba. Antes que nada... Vamos a empezar a poner el CSS. El CSS en cualquier lugar se puede poner de la siguiente forma. Se abre una etiqueta. Style. Le ponemos tipe. Igual. Abrimos comillas. Text C. El slash text. Slash CSS. Cerramos comillas. Cerramos esto. Y tenemos que cerrar la etiqueta style. Tan simple como eso. Y acá adentro se escribe el CSS como lo escribimos cuando estamos escribiendo una plantilla. Entonces que vamos a llamar a este div llamado índice. Y como es un ID. Le vamos a llamar con la almohadilla. Y le ponemos índice. Abrimos cerramos llaves. Y le podemos poner lo siguiente. A ese div le podemos poner un back. Ground. Dos puntos. Y le podemos poner un... Light grey. Color gris claro. Le ponemos también un border. Dos puntos. Solid. Un. Un. Border. Width. 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 No sabía ni escribir inglés. Width. Ahí está. Un pixel. Y le vamos a poner border. Color. Le ponemos un grey. O este que es un color bastante... Un gris. Mediano. Si. Tan simple como esto. Acabamos de llamar a este div índice. Y le acabamos de poner algunas cosas. Algunos estilos CSS. Nos vamos a redactar. Y no se ve nada. Porque en redactar no se ve. Pero podemos actualizar. Poder. Poder. Y vamos a ir a este. Ahí está. Índice. Y miren que lindo que nos ha quedado. El con su índice adentro. Esto no me gusta para nada. Sobre todo que diga que crea krr. Y encima no hay espacio adentro. Entonces nos volvemos a entrada. Editar. Me equivoqué de entrada. Yo digo, wow, cómo cambió. Le ponemos a cerrar acá. Es la primera entrada que estábamos editando. Crear Blog en Blogger. Y a continuación arreglamos el CREACR. Y nos vamos un poquito para abajo. Así unos VR. Y va a quedar muy lindo este índice. Lo podríamos poner subrayado. Para que quede mejor. Y ahora sí. Ponemos actualizar. Y esto evidentemente debería tener ese cambio que yo tanto quería. Que era ésta. Bien. Le podemos poner un VR+. Eso está muy... No me gusta. Como sabrán, ya soy una persona un poco obsesiva. Por si no se me ha notado. Pero bueno. No todos podemos ser tan perfectos. Bien. Nos vamos acá. Este índice. La verdad que no sé. Si ponerlo al centro. O ponerlo al costado. A ver cómo queda. ¿Por qué no la de esas al costado quedaría mejor? Que si fuera... Ahí sí. Tiene un mejor cambio. O lo podríamos centrar todo. ¿No? Y ver qué onda. A ver. Si lo centramos todo. Ténganme paciencia. Total. Ya saben que mis videos son eternos. No me estaría corriendo los dígitos. Bueno. Más ahí. Lo dejamos ahí. Pero el índice lo vamos a poner en el centro. Porque si no queda muy pelado de este lado. Y bien. Ya está. Le ponemos actualizar. Y ahora esto debería quedar de una manera espectacular. Y sí. Le podemos poner hasta un border radius si quieren. Como para que sea más bonito. En este CSS que le he puesto al principio. Le ponemos un border radius. Border radius. Border radius. Y le ponemos unos 5px. Para que no sea muy grosero. Porque si no queda esa cosa toda redondeada. Que la verdad. O sea. El abuso del border radius. Así está bueno. Pero cuando quedan esas cosas redondeadas. Tan redondeadas. Queda groncho. Diríamos. Cutre. Sería en español. Queda cutre. Groncho. Queda. Bizarro. Queda. Espantoso. Pero bueno. Es como un abuso. Es como la comida con. El abuso. Comida con sal. Es rica. Pero con mucha sal. Es a estropear la comida. Y bien. Vamos a hacer. Esto que habíamos hecho antes. Un lead. Textraling. Live. Y acá. Le vamos a poner. El clásico. A. Como habíamos hecho. En el anterior caso. Del índice. Si. Va. Esto lo voy a. No. Si. Lo voy a hacer ahora. Después voy a tener un problema. Pero ya van a ver. Cuál es el problema. No importa. El tiempo hay. Le ponemos el. Ahref. Igual. Y. Esto va a apuntar. A. Título 1. Título 1. Cerramos las comillas. Y acá cerramos. Antes del í. Cerramos la etiqueta a. Siempre recuerden que las etiquetas tienen que cerrar en el mismo orden en las que fueron abiertas. Si. O sea. Si abre la etiqueta a li. La última en cerrar tiene que ser li. Después la etiqueta a. Entonces la penúltima es la a. Por eso es que se hace así. A continuación. Copiamos esto. Lo pegamos acá. Y lo pegamos acá. Esto va a apuntar al título 2. Y esto va a apuntar al título 3. Y cerramos. Y como no. Voy a escribir. Voy a copiar. Control C. Control V. Corta. Control V. Corta. Y ya tenemos hecho este tema de. Hacia donde apunta. Bien. Tenemos acá. Por qué crear un blog. Y este es un H2. H2. Nos ponemos arriba de este H2. Y lo vamos a llamar con un div. Un div que se va a cerrar acá. Y ya le pongo la etiqueta de cierre div. Y este div. Y este div va a tener de id igual a título 1. Que es hacia donde apunta el primer enlace. Perfecto. Recuerden que cuando ponen el div no lleva la almohadilla. La almohadilla es acá para hacer como si fuera un enlace. Entonces esto se refiere a título 1 como un enlace. En cambio el id es el nombre hacia donde apunta. Nos vamos a buscar por qué crear un blog. Otro H2. Otro H2. Que tiene que estar por acá abajo. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Acá está. Por qué crear un blog en Blosher. Y nos vamos a poner donde dice H2. Cerramos acá la etiqueta div. Que vamos a abrir ahora más arriba. Lo vamos a abrir donde dice H2. Siempre. No importa que haya mucho espacio. Y diga muchas cosas. Porque si no nos vamos a perder en cerrar todo el div. Y después quizá no lo reconozca. Entonces le ponemos div. Y le ponemos id igual a título 2. No. Uno, dos. Ahí está. Pum. Cerramos el div. Perfecto. Y nos vamos a... Podríamos poner también el volver al índice. Pero bueno. Vamos a hacer la gran Wikipedia. Wikipedia no le pone el volver al índice. Porque si no la gente estaría volviendo al índice. Entonces que scrolleen y se detengan. Esa es la onda Wikipedia. Por eso nos ponen volver al índice. Pero a veces cuando es muy largo, sí. La verdad que no. Los lectores te lo van a agradecer. Ponerle un volver al índice. Div. Y acá le ponemos un id igual a título 3. Cerramos el div. Y cerramos donde termine esto. Cómo crear un blusher. Que tenía un div abierto ahí. ¿Por qué tiene un div abierto? Bueno, no importa. No creo que me vaya a ser problema. Que un div quede adentro de otro div. Bien. Y ya estaría esto, ¿no? Actualizamos. Y supuestamente esto debería quedar perfecto. Ponemos ahí. Acá tenemos nuestros enlaces. ¿Por qué crear un blog? Scrolleamos a la gran Wikipedia. ¿Por qué crear un blog en Blusher? Ah, qué tonto. Era un por qué crear un blog y para qué crear un blog en Blusher. Y acá me quedó el título mal. Dice por qué crear un blog en Blusher. Entonces estaba bien acá. ¿Para qué crear un blog? Bueno, una tontería. ¿Y cómo crear un blog en Blusher? Bueno, me hace los enlaces perfectos. Le puse el índice. Como habrán visto, era una pavada ponerlo. Vamos a hacer algo más. Este gris es demasiado oscuro. Me parece que no estaría bueno. Entonces nos vamos a buscar color hexadecimal. El primero. Bueno. Aunque tengo la página guardada. El que pongo. De dónde lo saco buscando. Porque si no me van a preguntar. ¿Pero de dónde lo sacas? ¿Por qué no pones el enlace? Bueno. Ahí está. Esto tiene que ser un gris más claro. Como por ejemplo este. Me gusta más. Si no se oscurece demasiado. Y vamos otra vez a editar esa entrada. Que era crear blog en Blusher. Y se lo cambiamos acá. Desde el CSS. Que le habíamos puesto por aquí. Acá. LightGrey. Y le ponemos un SS. Ese. Ese. Bellio. Eh. Que otra cosa vamos a hacer. La etiqueta. Las. O sea. Vamos a llamar a índice. Li. Li. O sea. Estos. Enlaces. Que no me gusta el color en el que queda. Entonces le ponemos. Índice. Espacio. Li. A. A. Que estoy. No. Es minúscula. Li. A. Que estoy llamando ahí. Estoy llamando a las etiquetas. Que están dentro del div. Índice. Si. No tengo que llamarlas. All. All. Podría. Pero. En realidad. Estoy llamando a las etiquetas. Li. A. Y quiero de que. Esta. Letra. Supongamos. Font. Family. Y le ponemos un. Sans. Serif. Y le ponemos que el color. De estos. Enlaces. No sea ese azul. Ah. Qué tonto. Había cerrado. Al principio. Bueno. Nada. Que este color. No sea este celeste. Que se pierde. Que prácticamente no se ve. Sino que le vamos a poner otro color. Le vamos a poner un color. 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 Le vamos a poner un color. No sé si se habrá entendido que le voy a poner un color. Ahora. Supongamos. Le podemos poner un. Este color. Que es un verde medio oscuro. Y que quizá pueda llegar a quedar bien. Ni siquiera sé si va a quedar bien. Pero. Antes que nada. Será mejor ver qué es lo que pasa por aquí. Actualizamos. Y vemos que. Ahí está. Se ve mejor. Ahora sí. Y. Vamos a cambiar esto. Por qué crear un blog. Este era. Para qué crear un blog. En blogger. Entonces. Nos vamos a entrada. Estas son cosas que realmente ustedes no van a hacer. Porque seguramente ustedes escriben bien. Y acá. El único pavote que está arreglando los ya escritos. Soy yo. Aquí. Aquí. Pero no me importa. Para. Que crear un blog. En blogger. Muy bien. Y. Teníamos. Por ahí. Un texto. Este. Que ya lo encontré ahí. Tómate tu tiempo. Escribe por las simples ganas de escribir. Sobre lo que sabes. Los lectores. El paso del tiempo. Y luego Google dirá. Si tu blog merece estar bien posicionado. No doy listo para hacer dinero con él, pero no te equivoques en la razón de para qué abres y escribes en un blog. Algo muy importante que tendrías que pensar a la hora de hacer un blog. Un blog no es solamente para ganar dinero, porque no van a ganar dinero de entrada. Esto es una cuestión de hacerlo con mucho gusto primero. Y después, el tiempo, Google, la suerte y demás factores, las ganas que le pongan. Y las ganas vienen por el gusto de hacerlo. Dirán si van a ganar dinero o no van a ganar dinero. Generalmente, si lo abren para ganar dinero, olvídense. Ya ciérrenlo y vayan a trabajar. Más allá de eso, le vamos a poner esto. Un div. Que le vamos a poner un id. Y se va a llamar frase. Frase. Listo. Frase. Y cerramos acá ese div. El div lo cerramos acá abajo. Div. Y no se los digo de mala onda. No se los digo por... Porque, ay, sí. Muchos dicen, no, no, sí. Ay, qué... Está lleno de publicidad. Que habla de que... Antes de seguir hablando. Este frase lo vamos a llevar y le vamos a poner CSS. Hay mucha gente que dice, sí, no, porque si te abrís un blog y te vas a llenar de plata y te haces una TCA y haces esto y haces aquello. Pero entonces yo gano 40.000 euros al mes. Sí, bueno. Y te lo está diciendo gente que, primero, está hace 15 años, está como yo, hace 20 años en internet. Y, segundo, que hay que ver si realmente gana 40.000 euros. No lo creo. Hay gente que los gana y gana muchísimo más, pero no son la mayoría. Y esto no es este... Te sentás acá, haces... Escribís un blog y todo sale fantástico. Hay que tener muchas ganas de hacer esto y hacerlo con ganas y porque uno quiere. Después, si va a haber dinero, y habrá dinero. Y si no hay dinero, bueno, se hace por gusto. Nada. No se pierde nada. Hay tiempo para ganar dinero. Esto le podríamos poner a este índice. Le podríamos poner, por ejemplo, los mismos atributos que le pusimos al índice. Y con el mismo border radius, a ver cómo queda. Y veamos cómo nos queda. Y nos queda bastante bien. Habría que ponerle un padding a esto. Porque, si ven, esto queda muy, muy contra la línea. No queda bien. Y no me gustaría. Entonces, como ya sabemos CSS. Y si no saben CSS porque no vieron mis anteriores videos. Les invito a que los vean. Y le ponemos padding left 10px. Y le ponemos padding right 10px. Bueno, pero la cuestión es que, lo que decía antes, respecto de los blogs. Es, eh... Sí, se puede hacer dinero, pero no es tan... Que vas a hacer de la noche a la mañana. Como muchos dicen por ahí. Bueno, ahora sí, quedó esto un poco mejor. Está un poco más lindo. Nos ha quedado un lindo blog. ¿Por qué crear un blog? ¿Para qué crear un blog? Y cómo crear un blog en Blosher. Bien, perfecto. También uno le puede poner acá de que quiere ir a ver los comentarios. Y se puede hacer un div vacío. Entonces nos vamos por acá. Volvemos a las entradas. Editar. Y esto ya no tiene mucha más ciencia que la que ya habíamos visto. Podemos copiar y pegar exactamente esto. Le ponemos título 4. Control B. Título 4. Y le ponemos acá comentarios. Comentarios. Una cosa que me olvidé de decir. Porque acá dice All. Y las otras etiquetas que hacíamos eran All. Las All son las que son con puntitos. Que dice un puntito y dice por qué crea otro puntito. O como los guiones. Las All son listas numeradas. Que como esta que dice 1, 2, 3, 4. Perfecto. Bueno, esa era la diferencia entre las All y las All. Entonces podrían agarrar y elegir la que más les guste. También podemos poner antes de comentarios. Ver video. Pero esto como no tiene mucho escrito encima. La verdad que no tiene mucho sentido. Si uno se va acá y dice. ¿Cómo crear un blog en blog? Ya está viendo el video. Pero si no, ve los comentarios. Y podría pedir que vaya a los comentarios. Y acá en el último div. Abrimos otro div. Con un id que se va a llamar. Título 4. Cerramos. Y es más. Este lo podemos cerrar con el slash ahí. Tal cual como está ahí. Total, esto no va a llevar absolutamente nada. No va a llevar ningún nombre. No va a llevar nada. Simplemente es para llevar con ese enlace. Llevar a... La etiqueta div no se ha cerrado. ¿Por qué? Me complicas la vida. ¿Querés que te escriba una etiqueta div? Listo. Yo te la escribo. Blasher. Ahí tenés. Una etiqueta div. ¿Te gustó? ¿Estás contento? Sí. Ahora sí. Bien. Entonces nos vamos hasta acá. Y entonces acá tenemos nuestro índice. Que dice por qué crear un blog. Por qué crear un blog y un blogger. Cómo crear un blog y un blogger. Ejemplo. Vamos hasta ahí. Y queremos ir a los comentarios. Ting. Y se nos fue los comentarios. Perfecto. ¿Lo quieren ver de vuelta? Comentarios. Ping. A los comentarios. Entonces ustedes pueden ya comentar. Y decirle al lector. Ja, ja, comentame. O si no. En lugar de poner comentarios. Haz un comentario. Y quedaría mucho mejor. Invitándolo. Oye, si llegaste hasta aquí. Podrías comentar. O sea. ¿Estás leyendo este blog? Haz un comentario. O comenta esta entrada. Y pueden hacer esto para todo lo que son sus entradas. Y acá actualizamos. Comenta esta entrada. No es comenta. Como hablamos acá. Comenta. ¡Eh, loco! Comenta. Comenta esta entrada. Comenta esta entrada. Y te lleva a comentar. Y entonces. Sin leer absolutamente nada. Te comentan. Y te dicen. Ja, no leí nada. Bueno. Pero por lo menos. Para que veas. Si quiere poner un comentario. Una pregunta. Algo. Estás invitando al lector. A que comenta. A que comente. Muy bien. Y nos ha quedado espectacular. Nuestro blog. Y nos ha quedado. Ustedes dirán. Y, pero de hacer esto en cada entrada. Es. Una pérdida de tiempo total. Bueno. Les voy a enseñar. Algo mejor. Algo muchísimo mejor. Espectacularmente mejor. Y podemos hacer lo siguiente. Y miren esto. Porque esto será. Su salvación. Le ponemos. Style text. Agarramos. ¿Qué más? No. Vamos a copiar desde. Style text. Copiamos todo esto. Salvo lo de frase. Salvo que ustedes pongan una frase. ¿Sí? No estaría muy conveniente que copien todo. Pero vamos a suponer que ustedes de vez en cuando quieran poner una frase. Se lo vamos a dejar. Entonces. Copiamos. Botón derecho. Copiar. Y ahora van a ver. Van a ver. Nos vamos entre todo esto a configuración. Y nos ponemos aquí donde dice entradas, comentarios y uso compartido. Muy bien. Dice acá. Plantilla de entrada. Le voy a mostrar esto. A mí siempre me muestran estos carteles arriba que son una porquería. Y ustedes en una de esas no se las muestran. Son carteles de aviso. Le dice entradas. Mostrar como máximo que es la cantidad de entradas que van a ver en la página principal. Plantilla de entrada. Por si no saben para qué sirve esto. Es una plantilla. Es como quieren que todas sus plantillas cada vez que empiezan a escribir un blog. Tengan un formato predefinido. Entonces acá ponemos. Pegar. Y acabamos de copiar todo el style text cs de nuestra plantilla. Hacen un enter porque a veces no les aparece acá guardar configuración. Y si se van, les va a quedar sin guardar. Entonces hacen un enter. Listo. Guardar configuración. Perfecto. Volvemos a la entrada. Porque vamos a copiar algunas cosas más de esa entrada. Esto no es solamente pasarse escribiendo siempre lo mismo para cada cosa que ustedes quieran hacer. Sino que pueden agarrar esto que yo ya hice. DIV, índice. Pum, 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 pum. Y termine por aquí. Que no sé en dónde termine. Acá termine. En este DIV que cierra todo. Pongo copiar. Y van a ver qué belleza. Sí, van a tener que hacer un trabajito. Esto no es soplar y hacer botella. Pero no van a tener que escribir todo lo que ya habían escrito. Pueden tener un índice siempre en todas sus entradas. Volvemos a configuración. Entradas y comentarios. Unso compartido. Y acá habíamos pegado el CS. Y debajo del CSS agarramos y ponemos control-V corta. O sea, pegamos lo que acabamos de copiar. Perfecto. Bien. Por supuesto, esto les va a quedar de una manera muy poco convencional. Porque acá dice ¿Por qué crear un blog? Que es el título que llevaba esto. Le podemos poner título 1 para que ustedes se orienten. Y también se orienten sobre cómo se van a tener que llamar los enlaces que tienen que poner después a las respectivas entradas. Título 2. Esto es por si. Hace esto. Tiene tres subtítulos. Subtítulos. Título 3. Y comenta esta entrada. Se lo podemos dejar. O podemos poner. Comenta esta entrada. O. Haz un comentario. Eso es a gusto de cada uno. Yo ya puse comenta esta entrada. Pero bueno. Yo no sé si voy a seguir este blog. Pero bueno. Le ponemos. Un. Comentario. Dime tu opinión. No sé. Sean originales. Y pongan algo ahí. Que llame a la gente a hacer algo fuera de lo común. Que no sea leer e irse. Así sin más. Muy bien. Dejamos esto así. Y ahora vamos a hacer un ejemplo de lo que acabamos de hacer. Yo voy a poner crear una entrada. ¿Y qué me va a aparecer en crear una entrada? Ya me va a aparecer exactamente lo que acabo de copiar y pegar. Y acá me aparece un índice con su título 1, título 2, título 3, título 4. Si uno quiere bajar esto. Lo puede bajar. Y acá. Por ejemplo. Le ponemos. Que se yo. Vamos a volver a la del elefante. Y ahora les cantaba otra vez. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Le ponemos acá normal. Le ponemos justificado. Que se yo. Le ponemos. Listo. Espero que todo esto no me haya quedado en el div del índice. Dios quiera que no. Exactamente. Que no te digo yo. Hay que tener cuidado con una cosa. Que cuando uno está en el índice. Se va al html. Que no les quede lo que vayan a escribir adentro del índice. Sino que les quede afuera. Entonces le ponemos ahí. Varias letritas. Afuera. Porque si no. Le va a quedar adentro de ese recuadro gris. Y después va a ser una cosa. Absolutamente. Difícil de leer. Y pueden marcarse también. El otro lugar en donde van a escribir. Poniendo letras. Y cosas. Entonces acá. Yo escribí cualquier cosa. Entonces. Esto. Está afuera del índice. Porque. En. En. Blusher. En la parte de redactar. No te va a mostrar. El recuadro. El borde. Y todo lo que te aparecía antes. Sino que. No te va a aparecer. Y no vas a saber en donde. Si estás escribiendo adentro del recuadro. O afuera del recuadro. Entonces. Ponemos esto así. Y bueno. Entonces. Ponemos así. Papá 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 papá. Papá. Vamos a escribir ese. Un elefante se balanceaba sobre la tela de un arácnido, como veía que resistía, fue a llamar a otro elefante. Bien, entonces acá le ponemos título 1, le ponemos elefante 1, no importa si se borran los enlaces, porque ahora vamos a ver otra forma de hacerlo cuando ya uno está haciendo este tipo de cosas. Elefante 3, y también pueden agregar elefantes, ponemos así, elefante 4, pongamos que vamos a escribir una entrada, pero enorme, elefante 5, con 5 subtítulos, elefante 6, con 6 subtítulos, ahí está. Como para que vean que esto no es, uno dice, oh, pero si voy a escribir mucho, después, ¿qué va a pasar? La cuestión es esta, vamos a poner aquí un encabezado, y este se va a llamar elefante 1, y esto si hay que hacerlo a mano. Pero, aquí elegimos elefante 1, vínculo, y le ponemos dirección web, le vamos a poner, lo que le habíamos puesto antes, título, o se lo pueden poner en miúsculo para no tener que acordarse que lleva una mayúscula. Título 1, si saco el curso sería mejor, ¿no? Sí, título 1, aceptar, igual esto va a haber que sacárselo después, porque le pone HTTP, y no va el HTTP, tiene que ir solo, sin nada. Pero es mejor que estar borrando, todo esto que hace, o si no, directamente, para no hacer esto, y complicarse la existencia, le ponen así, van hasta acá, y le borran todo esto. Que es la mejor manera, y la más fácil. Ahora copiamos acá, control C, Hay que ponerle esto a HRF, control C, si le ponen acá, control B, control B, control B, me equivoqué, ahí, control B, corta. Le ponen título 4, título 5, título 6, yo la vez anterior se les había explicado haciendo una tabla, pero era una excusa para enseñarles a hacer tablas. Para que, por si alguien se sintió mal, dice, hey, pero si la otra vez me lo hiciste hacer con tablas, si era más difícil. No, era para que aprendas a hacer tablas, porque después vamos a hacer tablas. Y nunca estaba de más aprender a hacer tablas. Y listo. Y ahí tenemos el título 1, y aquí tenemos el h2, y ahí sí van a tener que agarrar y hacer un div, que se llame, con un id igual a título 1, porque ahora lo habíamos puesto en minúscula. Es la mejor forma para no equivocarse. Y acá le pueden poner, esto, br-slash y cerrado, es una etiqueta de salto de línea. Y pueden ponerlas tanto así, una debajo de la otra, como las pueden poner uno al lado de la otra, cada una de estas va a ser un salto de línea. Entonces tenemos, bu, 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 3, 9, 12, 15, 18, 20, 9, tenemos bastantes saltos de línea. A continuación, vamos a hacer, esto mismo, así, le ponemos, así, una enormidad de saltos de línea. Pueden copiar y pegar, esto se va a ir lejísimo. Cuando vean el resultado de esto, van a decir, bu, pero estás re loco, te quedó una basura. Bueno, pero es para que se vea la diferencia. En el H2, acá le ponemos título 2 y elefante 2. A continuación, copiamos y pegamos esto. Control-C y vamos a ir pegando para que esto vaya teniendo color. Elefante 3 con título 3. Control-V, corta, elefante, título 3. Ahora estamos, título 1, título 2, título 3, título 4, ahí está. Con elefante 4. Ahora se viene el 5. El elefante 5 con el título 5. Y le ponemos, control-V, corta, con el elefante 6. Y el título 6. Y este aquí, que acá se viene el final, en donde se iba a los comentarios. Ah, no, podría pegar otra vez y borra, ya está. Y acá el título 7. Que me tengo que fijar si arriba lo dejé así, como título 7. Para que no apunte mal. Entonces esos altos de línea ustedes van a escribir. ¿Sí? Ah, era título 4, me había dejado título 7. Me parecía que algo mal andaba. Y, ¿qué pasa por aquí? Que me dice que hay un div que no está cerrado. Je, siempre lo mismo. ¿Qué es lo que no tiene cerrado Blosher aquí? Este div, este div, 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 all, div. Y el div, 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 div. El div índice se cierra acá. Este div es de este, este div es de este. Bueno, sabrán perdonar y disculparme que siempre me pasa lo mismo Pero ustedes son gente paciente Con mucho tiempo disponible para estar 4 horas Viendo como busco ese maldito div Que no aparece por ningún lado No entiendo por qué, porque están todos los div cerrados Este div cierra acá, y este div cierra acá Y este div cierra así Debe ser el último, debe ser el último Este div, no, este div cierra acá Este div cierra acá Si le pongo guardar ¿Pero qué te pasa? Encima, Blusher no marca que div es el que falta cerrar Estamos en problemas, Houston Algo está pasando hoy en día Marca Y el div, y ven el título Esto seguro es una de esas estupideces Como no haber puesto una comilla En algún lado Y te lo marca como un div Que no está cerrado Mi juego Mi lo juego Como que No sé Me estresa Es este div de aquí arriba Si le pongo guardar Ahora sí Es el div que me escriben ellos Y no saben por qué me lo escriben Publicar Y efectivamente esto debería estar perfecto Y aquí tenemos elefante Un elefante Se balanceaba sobre la teoria de una daña Un elefante Y miren todo el espacio Que eran esas etiquetas BR que había puesto Dos elefantes Epa Dos elefantes ¿Por qué no va? Tres Cuatro Cinco Seis elefantes Epa Eey 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 Algo pasó Vamos a editar esto ¿Por qué no me va? A esas etiquetas Y si yo lo Pus Pus Claro Pus Claro Porque lo tengo todo en mayúscula Y si sabían ustedes ¿Por qué no me lo dijeron? Ay Qué cabrón Ahora sí Vamos a actualizar Jajaja Y volvemos A elefante Y ahora sí Me va a llevar A los lugares Que yo quiero Elefante 2 A elefante 2 Elefante 3 A elefante 3 Probamos todos A esto sí Le tendré que haber puesto Un volver al índice Porque se hace Largo 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 Elefante 5 Elefante 6 Y haz un comentario Me tendría que llevar A pajo Del todo Dice Cero comentarios Haz un comentario ¡Qué bueno Que eres! Gracias Me escribo yo mismo Porque Ustedes Nunca me ponen un comentario Y me siento Perfil De blog No Nombre para mostrar Yo Qué bueno que eres Gracias Yo Me felicito a mí mismo Ja Porque cuando uno es grande Es grande Bueno Y esto era todo Lo que les quería mostrar De que se puede poner CSS Y entonces Yo cada vez Que abra Una entrada nueva Ya voy a tener Un índice Hecho Sin tener Si a esto le pongo AAA Y le pongo Publicar Y vemos Esa entrada AAA Ya tiene un índice Hecho Con su recuadrito Y entonces Todas las entradas Me quedarían Con un hermoso Índice Que sería todo igual Al estilo Wikipedia De que les pareció Señoras y señores Esto ha sido Un escándalo De Sabiduría Bueno Gracias por todo Espero sus comentarios Si les gustó Este video Le ponen Un me gusta Si no les gustó Le ponen un me gusta También También Me dejan Un comentario Diciéndome Lo maravilloso Y sabio Que soy Y Nada No me puteen En lo posible A lo sumo Bueno Señoras y señores Esto ha sido todo Espero que esto Les haya gustado Y vamos a seguir Viendo este tipo De cosas Para poder Tener Unas hermosas Entradas En las cuales También les dejé Para que puedan Hacer esto Unas hermosas Sentadas Bien Organizadas En las cuales La gente Que entra Y se sienta Cómoda Entra Y diga Que lindo Que está este blog Nada Muchas gracias Por compartir Este momento Tan largo Como son Mis videos Sobre Blodger Y escucharme Decir tantas Estupideces A lo largo De Prácticamente No sé Cuánto Llevo 53 minutos Uff Todo para explicar Esto Nada más Dios mío Qué paciencia Que me tienen Gracias Gracias Los quiero mucho Nos veremos En el próximo video Y será Hasta luego